Hey que onda amigos como estan espero y esten bien en esta ocasión les traigo un gameplay de este juegazo que es Stave Decoys este espero y lo disfruten para ver cuánto podemos sobrevivir con esto y pues vamos ahora al juego y vamos a ver como nos va espero nos vaya bien muchas gracias de antemano por todo su apoyo nos vemos hasta el próximo vídeo hasta el final del vídeo nos vemos ok adiós y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I've got some ideas for how to improve this place We need some more sleeping space People are already sharing beds and shifts Now I've drawn up some basic plans But we'll want to get on this in a hurry People are already talking about leaving Okay, I'll run this home Roger that, we'll be waiting Area's secure, no Zeds here You know, don't get me wrong, this place is really nice But with all the zombies out there I'm worried we might not be able to hold out here forever Could you keep an eye out for a large vehicle of some kind? How's it going? I'm almost there Found this while I was out Oh, you know Some stuff I'm not there 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 ¿Qué pasa? Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Si llegaste hasta el final del video es porque te quedaste a verlo y te doy las gracias. Y pues bueno, eso sería todo. Solamente agradecerte por tu preferencia, tus likes, tus visitas. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en este juego. Luego estaré haciendo... Jugando la historia y el juego de militares que es Laughline. Pero eso ya será después. Primero esto y luego lo otro. Aquí nos vemos hasta el próximo video. Adiós.